Música Última parte de la web, vamos a revisar de inmediato las opiniones y el voto de ustedes en nuestras redes sociales a nuestra encuesta. ¿Cómo cree usted que se debe restaurar la democracia en Venezuela? 55% insisten que con ayuda internacional, 15% que actúen los militares, 30% que el pueblo reaccione. Y hay noticias de último minuto, vamos a leerla de las redes sociales también porque hubo un aterrizaje de emergencia en Maiketía. Avión aterriza de emergencia en Maiketía al parecer una falla en una de sus ruedas. Las imágenes que muestran allí Lenín Danieri, quien es periodista venezolano, son cortesía de Aero Noticias V. Es la información que será ampliada en el noticiero que comienza con Guales Camansi en tan solo minutos aquí en EBTV. Y también hay información sobre Jorge Rodríguez, lo leemos del Instagram de la casa, porque no hay cambio de fecha. El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, desestimó rumores acerca de un posible cambio en la fecha de las elecciones presidenciales que se mantienen para el 20 de mayo, diciendo que es totalmente falso. Según los datos que reveló, 70% de los venezolanos quieren votar en dichos comicios, asegurando que es difícil conseguir otro país en el mundo con tan alta participación. Es lo que asegura Jorge Rodríguez, ahora ministro de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro. Y los Simpson decidieron tomarse unas vacaciones y en las redes sociales los tuiteros están, o lo hicieron durante la noche de ayer y la mañana de hoy, estaban proponiendo destinos. Vamos a ver cómo lo hicieron a través de las redes sociales. Simpson Millas era la tendencia. Vengan para Venezuela, dijo. Aquí los esperamos con los brazos abiertos y colocó una fotografía de los Simpson junto a uno de los líderes de la oposición venezolana y una bandera de este país, el tricolor nacional. Simpson Millas, que vengan a Soledad, Colombia. Y él cuelga un video de este jovencito. Vamos a escucharlo. Simpson Millas, una tendencia que se posicionó en las redes sociales, precisamente invitando a esta familia a disfrutar de unas vacaciones en los diferentes países del mundo. Los invitaban a Argentina, Colombia, Venezuela y Australia. Vamos a ver un último tuit de inmediato. Ya es de noche y este angelito está durmiendo. Llegaremos a Japón. Continúa con este especial de Simpson Millas. Por favor, tenemos que verlo. Miren cómo duerme. Es como un angelito que mató a 50 millones de personas. Si lo hiciste, si lo hiciste. Y de esta manera nosotros ponemos punto final en la web. La invitación como siempre a seguirnos por las redes sociales, también a bajar la app de EBTV, porque ya tenemos una app en la cual ustedes pueden disfrutar de nuestra programación, no nada más desde un sillón de su casa, sino también en su vehículo o en el lugar donde se encuentre. Yo soy María Alejandra Salas. La invitación como siempre es a que nos sintonicen todos los días a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias. Gracias.